Señor alcalde municipal, su distinguida corporación, don Ismael Marojín, su familia, su esposa, autoridades locales, profesores del Instituto Básico, profesores de la Escuela Rural Mixta, a todos los presentes que nos acompañan, muy buenos días. Buenos días. Realmente hoy es un día de fiesta, un día de alegría, pues vemos un sueño hecho realidad. Al profesor que me antecedió, si pudieron escucharlo, realmente hice un breve historial de todo lo que ha acontecido y lo que hoy vemos acá, producto de un esfuerzo de muchos sectores. Quiero aclarar, esta infraestructura del Instituto se desarrolló en dos fases. La primera fase que, gracias a Dios, las autoridades de turno, en su momento, pudieron gestionar el proyecto ante el Consejo de Desarrollo. Realmente, no sé, creo que no tenemos a nadie de ellos por acá, pero está nuestro profundo agradecimiento como comunidad, como Cocodes, de turno, hacia ellos, pues realmente no habíamos podido hacer esa inauguración como tal, pues no se había culminado el proyecto. Realmente, con las dos aulas no se le podía dar uso porque son tres grados y no teníamos baños y todo lo complementario. Seguidamente, viene la segunda fase que es gestionado a través de la municipalidad y agradecemos profundamente aquí el apoyo del señor alcalde y su corporación por poder apoyarnos y desarrollar la segunda fase del proyecto, que fue un aula, una dirección y sanitarios. Yo creo que las ideas, que los planes, no se desarrollan si en el sistema alguien no cumple. Primeramente, agradecerle a Dios porque Él es el que nos permite la vida y todo lo que podamos realizar. Seguidamente, al consejo departamental, a la municipalidad, a don Ismael, que todos, todos realmente tuvieron esa participación y aportaron para poder hacer este proyecto realidad. A los vecinos de la comunidad, por esas molestias de algunas faenas, algunos aportes que tuvimos que molestarlos, que nuestras autoridades anteriores nos molestaron. Pero hoy, siéntanse satisfechos, satisfechas, que tenemos logrado un establecimiento educativo al servicio de la comunidad. Realmente, agradezco, ahí sí que al profesor Rosalino, que lo molestamos, ahí sí que para este día, que pudiera apoyarnos, al profesor Fidel, hermano, a las autoridades que mencionaron de los años anteriores, vecinos, gracias, gracias, gracias. Hoy nos toca ejercer ese mandato en la comunidad en este año. Y créanme, estamos bastante satisfechos. Yo creo que tanto ustedes que lo que iniciaron hoy se culmina, y nosotros bastante agradecidos porque también podemos ver el trabajo terminado. Obviamente, aquí no queda, aquí no termina la responsabilidad. Nuestra responsabilidad continúa en seguir apoyando al establecimiento para que esto siga creciendo. Padres, madres de familia, siéntanse satisfechos. Jóvenes que están actualmente estudiando, señoritas, a estudiar con ganas. Y disfruten sus nuevas instalaciones. Y que nuestro Dios nos acompañe siempre en todo lo que podamos hacer. Estas son mis palabras. Y realmente estoy agradecido con todos, la comunidad, los compañeros que estamos de turno en el CODE actual. Gracias por confiar en nosotros y, créanme, vamos a desarrollar el trabajo de la mejor manera para el desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias. Bien, gracias, don José Aníbal. De esta manera, también tendremos la participación del supervisor educativo, licenciado Abraham Batzival Yos. Le pedimos, por favor, que pudiese pasar acá al frente, ya que también tiene un tiempo especial. Fuerte los aplausos.